Lección 3, parte 1. Buenas tardes. Ana estudia medicina en la universidad. Y yo trabajo de mecánico. Tenemos ofertas de trabajo en España. Lección 3, parte 2. Ana estudia medicina en la universidad. ¿Estudia o trabaja Ana? Ana estudia. ¿Qué hace Ana? Estudiar. Ella estudia. ¿Y qué estudia? Medicina. Estudia medicina. ¿Dónde estudia Ana? En la universidad. Estudia en la universidad. ¿Quién estudia medicina en la universidad? Ana. Ana estudia medicina en la universidad. Lección 3, parte 3. Y yo trabajo de mecánico. ¿Estudio yo en la universidad? No. Tú no estudias en la universidad. ¿Qué hago? Trabajar. Trabajar. ¿Tú trabajas? ¿Estudio o trabajo? No estudias. Trabajas. ¿Y de qué trabajo? De mecánico. Trabajas de mecánico. ¿Soy estudiante o mecánico? No eres estudiante. Eres mecánico. Lección 3, parte 4. Tenemos ofertas de trabajo en España. ¿Tenemos un coche? No. No tenéis ningún coche. Tenéis ofertas de trabajo. ¿Qué tenemos? Ofertas de trabajo. Tenéis ofertas de trabajo. ¿Tenemos ofertas de trabajo en Francia? No. En Francia, no. Tenéis ofertas de trabajo en España. ¿Quiénes tienen ofertas de trabajo en España? Vosotros. Vosotros tenéis ofertas de trabajo en España. Lección 3, parte 5. Ana estudia medicina en la universidad. Leo no estudia en la universidad. Él trabaja de mecánico. Leo y Ana no tienen ningún coche. Tienen ofertas de trabajo en España. Lección 3, parte 6. Ana estudiaba medicina en la universidad. Yo no estudiaba en la universidad. Yo trabajaba de mecánico. No teníamos ningún coche. Teníamos ofertas de trabajo en España. Lección 3, parte 7. Ana estudiaba medicina en la universidad. Tú no estudiabas en la universidad. Trabajabas de mecánico. No teníais ningún coche. Teníais ofertas de trabajo en España. Lección 3, parte 8. Ana estudiaba medicina en la universidad. Leo no estudiaba en la universidad. Trabajaba de mecánico. No tenían ningún coche. Tenían ofertas de trabajo en España. Eso es todo por hoy. Hasta luego.